A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Estamos hoy día con Leonardo Briceño, estudiante de último año de Física de la Universidad Nacional del Callao, dirigente estudiantil, integración estudiantil, es el movimiento, el grupo que lidera. También está Jean-Pierre Tincope, estudiante de último ciclo de la Universidad del Callao en Ingeniería Electrónica, practicante en el área de investigación del IPEN. Y también estamos con Flavio López-Lenzi, que es un alumno del semillero científico CEPRESIT. ¿Cuál es el tema? El tema es cómo la juventud está ingresando a la sociedad de forma laboral, cuáles son las posibilidades que la sociedad ofrece a los jóvenes, y cuáles son las actividades que se están haciendo después del famoso intento de disminuir, reducir los derechos respecto a los actuales de los nuevos trabajadores, de los jóvenes que quieren ingresar al trabajo y que, pues como ustedes saben, un gran movimiento impidió que esto se perpetrara. Bueno, estamos entonces con Leonardo. Bueno, buenos días, Flavio, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Buenos días, Leonardo, Jean-Pierre. Cuéntame, Leonardo, ¿qué grupo es esta Integración Estudiantil? Bueno, es un movimiento que agrupa estudiantes de diferentes universidades. Principalmente nació con un movimiento, un colectivo, con cada reivindicaciones básicas en las universidades. O sea, más derechos para los estudiantes. Y poco a poco ha venido, en todo caso, desarrollando y evolucionando, buscando ya mejoras en varios aspectos, no solamente en el carácter educativo, sino en el carácter social. Y en este caso, algunos de nosotros vemos este carácter de la ciencia, ¿no? Muy bien. Y en el, digamos, ¿tú has participado en el famoso movimiento de los pulpines? Ah, claro. ¿Cuál fue tu rol allí? Bueno, yo era vocero, hay uno de los espacios, de los cinco espacios que se formaron a nivel metropolitano, ¿no? Porque fue el movimiento más grande con respecto a la ley Pulpín, fue el movimiento que se generó en Lima. Entonces, estaba el movimiento sindical, que eligieron los sindicatos, el movimiento, este, partidos políticos, el movimiento Zonas, que es un movimiento nuevo, no fuerte, territorial. Y había un movimiento llamado el movimiento social, cultural, colectivo. Entonces, yo era dirigente y vocero de ese espacio, donde lanzábamos algunas propuestas, hacíamos campañas de difusión masivas con respecto a la ley, con respecto a la realidad laboral, y en función de eso empezamos que ese movimiento se vaya gestando, se vaya retroalimentando para que salga inmovilización, ¿no? ¿Tienen, supongo, ustedes, las redes, una serie de plataformas en las redes sociales? ¿Cuáles son esas plataformas? Ah, ¿con respecto a lo laboral o en general? Ah, en general, estos movimientos que se han creado a partir del movimiento Pulpín, por así decirlo. Ah, el movimiento Pulpín. ¿Qué páginas, qué sitios tienen ustedes? Ah, bueno, pueden visitar nuestro Facebook, que es Interacción Estudiantil, ahí veníamos generando y corriendo con diferentes movimientos universitarios, sociales. La plataforma específica ahorita es lo laboral, que es la coyuntura. Entonces, se está discutiendo dos cosas fundamentales, ¿no? Que es la Ley General del Trabajo, una nueva Ley General del Trabajo, impulsada de los trabajadores y de los sectores sociales, y que esto tenga una plataforma básica como la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el aumento del salario mínimo vital, pero eso sin desentender que es solamente uno de los problemas de la sociedad, no es, en todo caso, el único, ¿no? Porque hay otros problemas también en el Perú. Claro, es interesante porque daba la impresión que las universidades vivían de espaldas a la sociedad, que no les interesaba absolutamente nada, pero aparentemente los estudiantes sí están interesados. ¿Y cuál es el problema principal que tienen los jóvenes egresados de las universidades respecto, por ejemplo, al tema laboral? Ah, este, primero, ¿no? Si bien se ha derogado una ley, que es la ley conocida como la ley Bupén, hay también una ley que es sobre las prácticas pre-profesionales, que también no tiene muchos derechos a nivel social, ¿no? O sea, no hay vacación, hay reducción de vacaciones, no hay pago de certificaciones, y es como la ley del primer trabajo, ¿no? Entonces, esa es una traba, ¿no? En respecto al nivel general, pero con respecto a la ciencia, hay mucho más, hay otros problemas que podríamos derivar. No hay muchas oportunidades, en todo caso, con respecto a la ciencia. No se desarrolla adecuadamente el desarrollo científico, los centros de investigación, los institutos de investigación están un poco desentendidos cada uno en el otro, y no hay una articulación que podamos ver, que pueda ayudar a desarrollar la ciencia en el Perú, ¿no? Tú veo que eres físico, y la física es especial, estarás enterado seguramente que la mayor cantidad de jóvenes que ingresan de física y que tienen aspiraciones se van a Brasil, ¿no? Claro, tengo varios amigos así, que han ido a Brasil, más aún, vienen algunos de ellos los egresados a hacer eventos en verano, con respecto a sus investigaciones, pero ahí van a hacer su maestría, su doctorado, algunos postdoctorados, pero la perspectiva de ellos es quedarse allá, o mirar mucho más allá también al extranjero, hacia Europa de repente, porque cuando vienen, los pocos que han venido al Perú, como que no hay el espacio material ni económico para que puedan desarrollarse, no hay los laboratorios equipados. Claro, lo que pasa es que en Brasil hay una carrera del investigador, donde la gente ingresa justamente desde tesista y avanza poco a poco hasta los más altos niveles y los recursos que ganan son bastante buenos. Por esa razón, mis alumnos, prácticamente todos se han ido a Brasil, otros a Europa, Estados Unidos, y efectivamente estamos en una situación que todavía no se arregla las normas que se están dando últimamente. Por ejemplo, la semana pasada ha salido una ley según la cual los empresarios que invierten en investigación, innovación, pues no van a pagar, bueno, tienen, digamos, facilidades de impuestos, ¿no? Pero al investigador en sí no hay absolutamente nada nuevo, no hay la carrera del investigador que prometió el presidente Ollantumala, tampoco hay un ministerio para que haga una política en ciencia y tecnología, los consejeros de ciencia del Perú, que se opusieron tremendamente al ministerio y a la carrera del investigador, hoy están desesperados por el ministerio, ojalá que lo logren, pero hay un caos en política científica y tecnología. Hay recursos, se reparte, pero, como decía, no hay, pues, los investigadores se van a Brasil. Esto de los impuestos, de hecho, se pasó, amigos, me hace recordar cuando era niño, a los ocho años, a los ocho, nueve, me acuerdo, que ya sabía qué cosa era 50%, era la mitad del ocho, ¿no? Esas ideas ya tenía, y yo veo de repente allí un avisito en el mercado, acompañando a mi mamá, decía, vestidos, ropa, 50%. O sea, mamá, le digo, mira, ahora valen la mitad. Mi mamá dice, así valieran, así costaran la décima parte, no me interesa ese vestido. O sea que, si es que a alguien no le interesa, por más facilidad que te den, no lo vas a hacer. Pero bueno, alguno, pues, de repente sí podrá hacerlo, si le interesará. Igual acá estamos nosotros, facilidades a los empresarios que quieran invertir, de todas maneras van a tener que gastar, y eso es lo que aparentemente les duele, el bolsillo a los empresarios. No hay ciencia y tecnología en las empresas de una manera seria, y los jóvenes, obviamente, pues, se van al extranjero, especialmente los que hacen ciencia, física, química, biología, pero también en ingeniería, ¿no es cierto? Aquí estamos con Jean-Pierre Tincopa, que es un gran practicante en el IPEN, pero bueno, ojalá, pues, que en el IPEN haya la oportunidad que él pueda seguir, de lo contrario, digamos, no queremos hablar acá del IPEN para nada, sino agradecemos, supongo, él le agradece al IPEN que le está dando esta oportunidad, pero luego de las prácticas, ¿cómo ves el campo laboral en el Perú, fuera del IPEN? Bueno, fuera del IPEN yo creo que existen muy pocos lugares donde se hace realmente investigación, y donde hay esos recursos que nosotros, que yo tengo en el laboratorio. Me gustaría que, digamos, esos tipos de recursos estén destinados a las universidades, por ejemplo, cuánto nos gustaría en electrónica, en física, de todos, a que tengamos laboratorios verdaderamente equipados, y que tengamos las oportunidades para poder investigar, no solamente en las líneas que queremos, sino en las líneas que existen, sino en las líneas que creemos que son investigación y desarrollo. Hablando sobre el tema, por ejemplo, de la ley Pulpín, yo creo que esa es consecuencia del poco apoyo que se le da a la investigación, tanto en presupuesto como en la burocracia que existe, por ejemplo, cuando tú quieres financiar un proyecto de investigación en las universidades. Tienes que pasar por consejo de facultad, por consejo universitario, por aprobarse el presupuesto, y eso a lo largo de más o menos un año, para que al final puede que te aprueben o no te aprueben el presupuesto, cosa que pasa diferente con los profesores, que sí se les da presupuestos fijos, y lamentablemente no dan la talla de lo que se gastan. Es necesario repotenciar las universidades, y hablar de una línea de investigación para poder generar soluciones al país. En el país yo creo que existen varias áreas en las que la ciencia y tecnología podría aportar bastante. Por ejemplo, si me permite mencionar uno, yo creo que debe hablarse de soberanía tecnológica, tanto energética como de software libre. Por ejemplo, el Estado gasta bastante dinero en licencias de programas, y no es una política de desarrollo el que se crea en ese software en este país, basándonos en tecnologías libres, como es el Linux, cosa que no pasa tanto en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, donde ya tienen prospectos de países donde se pueden ver esos temas. Y bueno, claro, el tema de los institutos de investigación es que estos, por mejor voluntad que puedan tener sus dirigentes, los directivos, la ley impide aumentar el número de puestos existentes. El IGP, por ejemplo, se queja siempre su presidente, dice, desde 1970 tenemos el mismo número de puestos de investigadores. Claro, ahora existen los CAS y otros inventos, justamente que disminuyen los derechos de los trabajadores, hablando de leyes Pulpín, pero un Estado que quiera mirar a largo plazo tiene que ir incrementando el número de puestos de investigadores para que los jóvenes que terminan sus carreras puedan postular, concursar, e incluso puedan concursar personas de otros países. Es decir, que los institutos de investigación aumenten. Se habla ahora de centros de excelencia, etcétera, pero lo que se requiere es darle las oportunidades a los institutos existentes para que se fortalezcan y abran campos de investigación de acuerdo a los tiempos, que es tiempo de inventos, de competitividad, energías renovables, etcétera. De modo que, amigos, necesitamos de todas maneras un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que haga una política de investigación, de ciencia, de innovación, etcétera. ¿Qué les parece? Yo creo que sí es bastante necesario que la creación de ese Ministerio para poder unificar todas esas líneas de investigación para poder desarrollar el país. Tiene que haber un modelo de país que no sea solamente extractivista, sino agregarle algo de industria. Los saludos al público, Leonardo. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo pienso que es necesario, sí, una política de Estado con respecto a la ciencia. Y si eso tiene que, en todo caso, cristalizarse en el Ministerio, pero que tenga presupuesto, que tenga líneas estratégicas de desarrollo científico. Plata sobre. Si hay ese dinero, ya es, en todo caso, para disposición política que se cree y que tengan la capacidad para poder desarrollar esas líneas estratégicas que el Perú necesita. Muchas gracias, amigos. Regresamos. Regresamos.